Los actos centrales de la visita del Papa a Cuba. Hasta el lunes. Por un día en España no se habla, no se palpa la tensión política ni tampoco se habla de desafíos independentistas. Lo que copa la actualidad es la victoria apasionante de la selección española de baloncesto. Un grupo de 13 jugadores que se han dejado la piel para estar en la final de este Eurobasket defendiendo unos colores, una camiseta a todo un país. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Buenas noches Gonzalo. España vive la resaca de la emocionante victoria de anoche en las semifinales del Eurobasket. Vencimos por 5 puntos a la anfitriona del torneo, la todopoderosa Francia, en un partido que ha hecho que la sociedad vuelva a emocionarse y a unirse gracias al deporte. Partido vibrante, entretenido, apasionante, con un nombre propio, Pau Gasol. España ya está en la final, será el próximo domingo por la tarde. Una cita que servirá para que los españoles nos volvamos a unir frente al televisor a vibrar por una selección. Que en España no se hable de otra cosa que un equipo dibuja una sonrisa a toda una sociedad, que los jugadores sean el espejo de lo que debería ser nuestro país. Personas muy diferentes, unidas por un objetivo común y bajo una misma bandera. Eso es deporte en estado puro, alejado de toda instrumentalización y uso partidista por parte de los políticos. Pau Gasol, Sergio, Rudi, Llui, Mirotic y hasta 8 jugadores más han hecho posible que España vuelva a soñar. Cuatro son las claves, esfuerzo, sacrificio, ilusión y unión. Valores trasladables al resto de la sociedad. Si nuestro país, España, se rigiese de esta manera y luchase conjuntamente por un futuro común, las cosas nos irían mucho mejor. Pese a nuestras diferencias, pese a nuestras disputas, unidos, sin duda, somos más fuertes. España entera está de enhorabuena, al menos durante cuatro días. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Illa, 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 Gasol, Maravilla. Eso gritábamos ayer todos los españoles, vikingos y culés, periquitos y atléticos, béticos y sevillistas. ¿Qué más da? Todos como un solo español, como un solo catalán, contemplando el épico liderazgo del gran capitán Pau Gasol que condujo a la selección española de baloncesto a una victoria con alas que con talento, furia y coraje destruyó la línea Maginot del combinado nacional francés. Pau Gasol es un gigante en todas las acepciones que el diccionario de la Real Academia le otorga a la palabra. Si el deporte es una metáfora de la política, y lo es, la España fuerte y unida que desea Obama es la que ayer batió a Francia en la cancha. Hay tres delicias catalanas que solo se pueden disfrutar mirando al cielo. Los calzots, el porrón y los castellers. Hay que añadir otra que solo se puede disfrutar poniendo los ojos arriba, siempre arriba. Pau Gasol. Gracias, Pau. Y viva la madre que te parió, macho. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que llevaba sin actualizar desde el año 2012. El Ejecutivo va a destinar a este proyecto 104 millones de euros. El plan contará con 143 medidas agrupadas en cinco ejes que van a incidir en la detección de las situaciones de trata, la sensibilización, la protección a la víctima y la persecución del delito. Los bienes decomisados a los traficantes de mujeres y niñas van a ser destinados a las víctimas de la trata, una cantidad que el pasado año superó los 20 millones de euros, según ha dicho el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. De esta oficina de recuperación y gestión de activos, los bienes que se incauten a los criminales que se lucran de la trata también se destinarán a la lucha contra la trata, a la ayuda, a la protección de las víctimas y al apoyo de las organizaciones. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, ha rechazado la competencia para investigar a rato acusado de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales. En un auto, Andreu explica que el único delito que podría motivar la competencia de la Audiencia Nacional, el de blanqueo de capitales, se ha cometido desde España. La minoría hispana está alcanzando el corazón de la sociedad estadounidense y se está haciendo más visible gracias al crecimiento de su nivel educativo, al vigor creativo de su cultura y a su predominio en los diversos servicios. Lo han oído la lengua en la que ahora me expreso el español podría utilizarla en más de 20 países sin que ninguno de ellos resultara ajena. Con este alegato, el rey Felipe ha defendido en Florida la promoción del castellano, al tiempo que ha reivindicado la influencia hispana, un idioma que para el monarca es lengua de educación y desarrollo. El rey ha pronunciado estas palabras sólo 24 horas después de lo dicho por el aspirante a candidato republicano Donald Trump, quien critica el uso del español en Estados Unidos. El Papa Francisco y Bárcenas, protagonistas de la cartelera de este viernes. Los cines estrenan dos de las biopics más esperadas del año, con los ojos puestos ya en los Oscars. La cartelera va de historias reales, hoy también se empieza a proyectar Everest. Inspirada a los increíbles acontecimientos que tuvieron lugar durante un intento por alcanzar el pico más alto del mundo, el Everest describe el impresionante recorrido de dos expediciones que se enfrentan a una de las peores tormentas de nieve que el hombre jamás haya conocido. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy eres el auténtico protagonista, hemos abierto con balompesto, con deporte, cosa poco inusual, no sólo de básquet, vive el hombre, también ha hablado Benítez, cuéntanos. Sí, ha hablado Benítez y ojo, porque el entrenador del Real Madrid aún está de resaca de esa celebración de la selección española de baloncestado ha definido a Cristiano Ronaldo como su pauga sol, en este caso, en la plantilla del Real Madrid. En el tiempo de deportes sabremos de Cristiano que puede batir el récord goleador de Raúl González Blanco en el Real Madrid y también sabremos que ha hecho Rafa Nadal en ese partido trascendental de la Copa de Ibis. Ultimátum de los grandes bancos de nuestro país a Artur Mas y su lista independentista amenazan con reconsiderar su implantación en Cataluña ante el riesgo de una secesión. Piden a los políticos separatistas preservar el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España para proteger a los depositantes. Entidades como el Santander, BBVA, Popular, CaixaBank y Banco Sabadell son algunos de los bancos firmantes de este comunicado sin precedentes. La declaración tiene más repercusión, si cabe, por el hecho de que tanto Isidro Fainé como Josep María Oliu, presidentes de los dos grandes bancos catalanes, se hayan unido sin ambajes al afirmar que de los riesgos e inseguridades jurídicas que afrontarían las entidades bancarias en Cataluña si se independizasen. Comunicados sin precedentes de la Asociación Española de Banca y de la Confederación de Cajas de Ahorro que se suma al llamamiento del círculo de empresarios a la unidad de Cataluña dentro de España. Esta asociación ha advertido de riesgos gravísimos en caso de independencia, con lo que apelan al buen sentido de la ciudadanía. Han puesto un ejemplo. En el año 2014, ante el riesgo de la independencia, más de mil empresas se deslocalizaron de Cataluña. Por todo ello, apelamos al buen sentido de la ciudadanía catalana, que comparte muchas de estas preocupaciones, para que evite con su voto emprender un camino de difícil retorno. La Junta Electoral de Barcelona ha dado un toque de atención a Artur Mas por el acto institucional que llevó a cabo el día de la diada. Ocurrió el pasado viernes. Según el organismo, Artur Mas compareció como presidente de la Generalitat para trasladar a los electores el mensaje ideológico de su candidatura, con la que concurre el próximo 27 de septiembre, en vez de ser imparcial y dirigirse a todos los catalanes. Reacciones políticas. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha lanzado un contundente mensaje a Artur Mas al asegurar que su estrategia y la de su candidatura, Junts Palsí, es un rotundo fracaso. El presidente de la Generalitat y algunos de sus miembros llevan, desde hace algún tiempo, gastando mucho dinero y muchos esfuerzos en proyectar internacionalmente su estrategia. Ha cosechado el más rotundo de los fracasos. El próximo domingo, TV3, la televisión pública catalana está obligada por la Junta Electoral a emitir varios espacios de su programación dedicados exclusivamente al Partido Popular, a Ciudadanos y a los Socialistas. Lo hace como compensación por un maltrato informativo ofrecido a estas formaciones. Ante este hecho, la Asamblea Nacional Catalana ha llamado al boicot a esta retransmisión. Han solicitado a todos los catalanes que en cuanto empiecen los programas dedicados a estas tres formaciones, apaguen el televisor en señal de protesta. La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha abogado hoy por cambiar la programación de TV3. De todos es sabido que es una auténtica televisión de Estado al servicio de la causa separatista. Por ello, Arrimadas ha pedido más pluralidad y que, por ejemplo, se incluya programación en español. Pues a lo mejor en vez de ser todo, todo en catalán, en lo que es el libro de estilo, la programación me refiero, pues que pueda haber algún programa en castellano, ¿por qué no? Eso hay que verlo con normalidad. Nos vamos a fijar en lo que pasa en otros modelos del mundo donde también tienen diferentes lenguas oficiales. Por primera vez en no se sabe cuántos años, el Partido Socialista de Cataluña ha enarbolado la bandera de España en uno de sus mítines. Y para quienes digan que el tamaño no importa, las dimensiones de la enseña en el día de ayer fueron francamente impresionantes. El candidato y líder del socialismo catalán estaba hablando cuando solicitó que se cambiase la bandera de Cataluña de la pantalla por una española. A continuación, dijo lo siguiente. Oye, poner la bandera, por favor. A ver, esa bandera. Aplausos del auditorio, las reacciones han sido dispares. Los grupos contrarios al PSOE han criticado el gesto. Unos critican que ahora saque la bandera tras pactar durante siete años consecutivos con los independentistas de Esquerra Republicana. Desde Podemos afirman tajantes, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ayer lo que hubo es la oportunidad de decir que la bandera española también es nuestra. Tienen que utilizar la bandera de España para intentar compensar los tripartitos y compensar tantos años de ambigüedad. Es un resultado de un cierto sucursalismo. Ahí es el peso de quien impone una determinada imagen. Tienen todo el derecho a utilizar la bandera en mítines. Cada uno que haga lo que crea conveniente en sus actos. Yo creo que puede haber muchos votantes del PSC que se encuentren incómodos con la representación de lo de ayer, porque es una sobreactuación. Eduardo, primero fue Sánchez, en el mes de julio, quien apareció con una enorme enseña nacional detrás de sí. Hoy ha sido Miquel Iceta, quien las acaba de relucir. En el caso del PSC, el gesto es más contradictorio aún que en el del PSOE, ¿no crees? Sí, sobre todo después de haber mandado retirar ayer la bandera de España de Mollet, alcalde socialista, por cierto. Acabamos de descubrir lo que el arqueólogo nasal Miquel Iceta buscaba en las fosas de su nariz, la bandera de España. Esa que ahora, qué casualidad, el PSOE de Sánchez y el PSC de Iceta utilizan de vez en cuando y de atrezo como valleta amnésica para borrar la memoria histórica, tan socialista ella, de lo que el PSOE y el PSC le han hecho a España en Cataluña. Por ejemplo, apoyar y gobernar con dos tripartitos de marcado carácter separatista con Esquerra Republicana de Cataluña. Jalear un estatuto en el que se le da a Cataluña estatus quo de nación. Vertebrar y alentar una manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba y maquillaba levemente ese estatuto. Y ayer mismo, señor Iceta, ayer mismo, el alcalde socialista de Mollet mandaba a la policía municipal a retirar una bandera de España que un vecino de la localidad había colgado en la calle. Porque según el PSC de Mollet, la bandera nacional es una provocación. Aunque usted y Sánchez digan ahora que es la que nos une a todos. Más asuntos polémica por la bandera del Partido Socialista para la secretaria general del PP, María Dolores de Cospeda. Los socialistas catalanes parecen que quieren ir con el independentismo, tal y como han hecho en importantes ciudades como Badalona o Castillefels. Y también el Partido Popular de Cataluña dijo que se ofrecía para ir conjuntamente con Ciutadans y con el PSC para defender una Cataluña fuerte en una España fuerte, una Cataluña en una España unida. Ciutadans salió inmediatamente a decir que no y el PSC dijo que no. El PSC parece que quiere ir con los independentistas. La actuación de Sabino Cuadra el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, donde rompió varias páginas de la Constitución Española, siguen trayendo cola. Varios políticos se han amparado en la libertad de expresión del diputado Batasuno para llevar a cabo la acción que hizo. A juicio de la vicepresidenta del Gobierno, hacer añicos un ejemplar de la Constitución no es en absoluto libertad de expresión. El que crea que la Constitución tiene que cambiarse, que pida su reforma, pero que no la rompa. Porque está ahí por esa Constitución. Y eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión cesa cuando empiezan los derechos de los demás. Y nos ha faltado el respeto al resto de los españoles. Podemos ha iniciado una campaña contra Ciudadanos para desacreditar al partido de Albert Rivera e intentar robarle votos. Han puesto a funcionar su maquinaria en redes sociales para conseguir que cale su mensaje de que votar naranja es lo mismo que votar azul. Es decir, que votar Ciudadanos es lo mismo que votar al Partido Popular. Consideran que el único cambio que se puede producir en Cataluña es votar a Cataluña, sí que spot, y no a Ciudadanos. Esta campaña de Podemos coincide en el tiempo con los 100 primeros días de gobierno de los nuevos ayuntamientos de nuestro país. Nos hemos querido centrar, detener, en los que dirige la formación morada, en concreto Madrid y Barcelona. Por ejemplo, en la capital de España hay hasta 40 promesas incumplidas. Así lo ha denunciado la portavoz del Partido Popular, Esperanza Aguirre. La primera, vamos a ver el primer incumplimiento, precisamente, es el reconocer que Manuela Carmena no tenía un programa, sino un conjunto de promesas. Además, prometió Carmena poner a las madres a limpiar los colegios de su barrio para estar más cerca de sus hijos. No lo ha cumplido. Ha sido incapaz también de eliminar los escándalos y las opiniones políticamente incorrectas de sus concejales en Twitter. Otra denuncia demagógica fue la de publicitar que en Madrid había decenas de miles de niños desnutridos y que iba a habilitar los comedores escolares para aliviarles en verano. Apenas unas decenas de familias han aprovechado el ofrecimiento. También decía que iba a limpiar Madrid y la capital está ya casi más sucia que con Ana Botella. El nepotismo, la colocación de familiares como su sobrino o el padre de la portavoz, Rita Maestre, ha sido la guinda de este pastel de despropósitos políticos. Eso, en cuanto a la política, en cuanto a los despropósitos económicos, se cita por la oposición, la promesa absurda, por otro lado, de impagar la deuda imposible de cumplir o la implantación de tasas turísticas, amenaza que también ha decaído. No se han bajado el sueldo, ni ella ni sus concejales, tal y como prometieron, y la incertidumbre sobre los grandes proyectos urbanísticos se mantiene. No solo, vamos a hablar también de Madrid, también de Barcelona. Allí, Ada Colau. No han sido más respetuosos con sus electores, tampoco implantaron tasas al turismo y tomaron decisiones arbitrarias, como retirar el busto del rey Juan Carlos de dependencias municipales. Directa, concisa y contundente. Así se ha mostrado la vicepresidenta del gobierno en relación a la postura del Ejecutivo respecto al reparto de cuotas impuestas por Bursola, cuotas de refugiados. Dice Soraya Sáenz de Santamaría que España va a ir de la mano de la Comisión Europea. Ese es un procedimiento europeo y aquí queremos ir de la mano de la Comisión. Si estamos pidiendo en Bruselas un procedimiento común de integración, somos los primeros que debemos ir con mecanismos comunes para llevar a cabo esta gestión. La vicepresidenta ha asegurado también que el gobierno se está preparando para organizar a los refugiados, puesto que no se trata solo de solicitudes, sino de personas que van a quedarse a vivir aquí, en España, en nuestro país. Y es que solo, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2015, la Unión Europea recibió 210.000 peticiones de asilo. Un 85% más que en el mismo periodo del año anterior. Del total de solicitudes, España solo recibe un 1,7% de ellas. Muy lejos de Alemania, país preferido por los refugiados. Casi un 40% de las peticiones se dirigen al país germano. En segundo lugar, se coloca Hungría, lugar al que quieren ir el 15% de los solicitantes. En el otro extremo, se sitúa Suiza, que solo recibió 7.000 peticiones de acogida respecto a su origen. El 21% de los solicitantes proceden de Siria. Ante la avalancha de refugiados, Croacia ha tenido que cerrar hasta 7 pasos fronterizos y transportar de vuelta a los migrantes a Hungría. Solo en las últimas 48 horas, el país ha registrado más de 13.000 llegadas. Y aunque en un principio las autoridades croatas se comprometieron a ayudar a cruzar a los refugiados en su camino hacia Alemania, hoy el gobierno de ese país se ha visto obligado a dar marcha atrás. Decenas de autobuses han llevado hoy a entre 1.000 y 1.700 refugiados hasta el poblado húngaro de Beremer. Situado nada más pasar la frontera, donde esta tarde también ha llegado un tren con otros 1.000 refugiados. En la frontera les esperan más de un centenar de policías antidisturbios que han acordonado la zona, de modo que algunos refugiados han empezado a correr por los campos hacia Hungría. El ministro de Exteriores húngaro ha acusado a las autoridades de Croacia de estar incentivando que masas de refugiados estén cruzando ilegalmente la frontera común y por tanto cometiendo un delito. Nicolás Sarkozy aboga por bombardear masivamente al Estado Islámico y retomar las negociaciones con el aún presidente sirio Bashar al-Assad. Como ven en una entrevista en un semanario galo, dice Sarkozy que esto debe de causar mucho miedo a los dirigentes del Estado Islámico. Ellos son en verdad terroristas, hay que intervenir para ganar y por lo tanto bombardear, como leen en sus pantallas, masivamente al grupo del Estado Islámico. Eduardo, Nicolás Sarkozy una vez más ha vuelto a ser contundente y clarísimamente políticamente incorrecto. Sí, porque se acerca al zar Putin. Nicolás Sarkozy acaba de sugerir un principio de solución al avispero sirio que en esencia viene a reafirmar lo que decíamos hace unos días aquí, en este telediario. El enquistamiento de la guerra ha hecho que sea el presidente sirio el que tenga la sartén por el mango y el mango también, con su oferta ultimátum. O legiones de soldados en Siria o legiones de refugiados en Europa, el Ejid. Eso decíamos aquí. Bien, pues Sarkozy ya ha elegido. Hay que negociar con Bashar al-Assad y bombardear el Estado Islámico. Nicolás Sarkozy se aleja de la órbita norteamericana, lo cual en Francia no es ajeno a su política exterior desde 1945, y se acerca a la posición de Rusia, aliada y partidaria de mantener a Bashar al-Assad en el poder. Ahora, a Francia, la tan cacareada primavera árabe parece que le empieza a dar alergia. Más asuntos, un último apuntante de los deportes e índole económico que ha ocurrido en nuestro país. Concretamente en ESADE, en la Escuela de Negocios. Promarca, como saben, en colaboración con esta Escuela de Negocios de nuestro país, ha organizado unas jornadas para debatir, muy interesante por cierto, la relevancia del gran consumo en nuestro país e identificar los principales retos del sector en cuanto a competencia, caída de la innovación, consecuencias y claves para lograr la misma competitividad en Europa y en España. Todo ello enmarcado en dos mesas redondas compuestas por expertos del mercado. Hasta allí se ha acercado nuestra compañera Cristina Ramos. ESADE y Promarca han inaugurado un simposio sobre la innovación, la variedad y la competencia en el mercado del gran consumo. Una jornada que ha contado con las intervenciones de diversos expertos del sector, como Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, o Antonio Maudes, director del departamento de promoción de la CNMC. Guerra de precios, caída de la innovación. La crisis ha hecho mella en el sector del gran consumo. ¿Quién tendrá que reinventarse si quiere seguir siendo clave en la economía española y europea? ¿Pero cómo reengancharse al tren de la productividad? ¿Cuáles son los retos para sus principales actores? La innovación, cuya importancia mejor que nadie conoce, todas las empresas que estáis asociadas a Promarca, constituye desde luego uno de los principales elementos que para nuestro sector puede ofrecer garantías de éxito en lo que es la búsqueda de nuevos mercados. Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, asegura que esta caída de la innovación se debe en gran parte a la competencia y la variedad de los servicios. Si falla alguno de esos elementos, disminuye el bienestar del consumidor. Los precios, la innovación, la variedad y la calidad de los productos. Cuando hay un deterioro de cualquiera de estos cuatro elementos, se considera que hay un fallo de mercado. Para contribuir al prestigio de la marca España, entendemos que el objetivo principal es que las innovaciones lleguen al consumidor en un marco de competencia leal, de tal modo que permita desarrollar y consolidar el mercado del gran consumo. Y para conseguirlo, es necesario que el sector continúe mejorando su eficiencia y competitividad. Una cuestión de renovarse o morir. En los deportes, Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comparación entre Gasol y quién, ha dicho Rafa Benítez. Cuéntanos. Lo dudas. Con Cristiano Ronaldo, después de comenzar un poco atorcida esa relación de no admirarle públicamente, bueno, pues ahora Rafa Benítez ha aprendido la lección, sabe que el portugués no se le debe enfadar y públicamente ha vuelto hoy a alabarle, aprovechando la resaca de ese grandísimo triunfo de la selección española ante Francia que todavía celebramos. Vamos a escuchar al técnico blanco. ¿Quién es en este Real Madrid Tupau Gasol? ¿En nuestro equipo? Cristiano, sin lugar a dudas. Eso no hay ninguna duda. Y yo lo que quiero es lo que vimos ayer. Lo que quiero es que los jugadores más importantes, el jugador más importante que es Cristiano, para nosotros, ayude al equipo a ganar títulos, que es lo que estamos buscando. Que el equipo gane títulos, España ayer se mete en la final, porque como equipo trabaja muy bien y un jugador marca la diferencia y eso es lo que puede ocurrir con nosotros. Bueno, mañana a las 4 el Real Madrid juega ante el Granada, en un partido en el que Cristiano Ronaldo, ese Pau Gasol, puede batir el récord histórico de goles con el Real Madrid. Estamos viendo la convocatoria del técnico blanco para ese partido, que convoca a todos sus jugadores menos Ramos, James y Danilo. Ojo a punto, pelota, en apenas unos minutos, porque Ulises Sánchez-Flor nos adelantará en exclusiva la alineación del equipo blanco ante el Granada. Y nos vamos ahora con una imagen bastante amable del Real Madrid. Ayer hablamos con Miguel Ángel Galán, que trajo a estos refugiados sirios a España. Bueno, pues Florentino Pérez anoche los recibió en la sala de trofeos del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, les enseñó el estadio, permitió que Zahid, ese niño, se hiciera una foto con los trofeos, pero no solamente con los trofeos, sino también en el vestuario blanco y en el césped del Santiago Bernabéu del Real Madrid, de ese club del que se ha confesado seguidor. Ojo a esta información, a esta entrevista, que ha concedido Iker Casillas en Mediaset. El ya excapitán blanco ha hablado, ha dado la cara, ha hablado de Mourinho, y ojo porque no deja del todo bien al club blanco. Vamos a escucharle. Mira más por la selección que por el Real Madrid. Se entrena, es poco profesional, filtra la prensa, es un topo. Te voy a ser claro, yo no voy a decirle al club lo que tenía que haber hecho. Lo que sí te digo es lo que hice yo. Yo miré por el club y me callé. Sabiendo de varios jugadores que no se llevaban bien con Mourinho, al único señalado es Iker Casillas. Tampoco lo entiendo. Bueno, y nos despedimos con una muy buena noticia. Rafa Nadal, también otro héroe, junto a Pau Gasol del Deporte Español, ha ganado, ha dado el primer punto de la Copa Davis ante Dinamarca, ha vencido a Michael Topegar en tres sets. Pues nada, Juan Manuel, unos deportes muy blancos. Vamos a dejarlo así. En fin, muchas... Todos los días igual. Beatriz, nos vamos. Nos vamos. Les dejamos con punto pelota, nueve menos cuarto a diez, y a las diez el gato al agua. Gracias por su confianza, ya lo saben. La información vuelve puntualmente el lunes a las ocho de la tarde, que pasen un muy buen fin de semana. Y hasta entonces. Bueno, ¿qué tal, jefe? Este viernes. Muy interesante. ¿El qué? El partido de baloncesto de ayer. Bueno, el partido de baloncesto de ayer... ¡Qué cosa más impresionante! El partido de baloncesto de ayer era pura raza. O sea, eso que se llama la furia española de toda la vida... Furia... Fue eso. Fue eso. Impresionante. Impresionante. No, no, no. Hablaremos. Es que hay que subrayarlo. O sea, vamos a ver, que Pau Gasol es un deportista extraordinario, lo sabía todo el mundo. Pero que además tuviera... Su liderazgo también, pero claro. Las bolas... ¡Joder! Sí. ¿Cómo jugó al baloncesto el chaval? No, no, no. De verdad, impresionante. Bueno, no... Estaba yo en el Salmo 2. ¿Ya sabe usted qué dice el Salmo 2? No me acuerdo del Salmo 2. Quare fremoerunt gentes et poculi meditavisunt inania. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos trazan planes vanos? ¿Qué le parece? Me parece bien... Esta reflexión de viernes. De viernes soleado. Ya. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos trazan planes vanos? En Finlandia, en las movilizaciones terribles. Sí, Dios es el señor de la historia. Sí. Y luego, al final, ya ve la historia de cada ser humano. Vivimos un rato. Ah, ¿por qué se amotinan las gentes? Pues para infiltrar el auxilio divino. No en todos los casos. Ojalá fuera para eso. No en todos los casos. Ojalá fuera para eso. En fin. Pero así está el viernes. Bueno, ¿y esto venía a cuento de algo? ¿O ha sido una reflexión general? No, una reflexión general, porque como normalmente hacemos reflexiones, en particulares, digo, pues hoy hacemos una reflexión general. O sea, que llega el viernes y el jefe, en lugar de leer la prensa del día, lee los salmos. Ya, es que ya la prensa del día... Ya llega uno el viernes y dice, ¿para qué leer más? Ya lo tengo leído todo. Esto parece una broma, pero ya que estamos metidos en el tema, diré. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría. Junger, mi maestro, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial de Oficial en el cuartel general alemán en París... Que allí está usted. Allí está usted. Eso lo contó él después. En una situación... En una situación de represión permanente, de persecución, aislado... Claro, fue, estaba la cosa... Lo que era... Se dedicó a leer el Antiguo Testamento entero. Y además lo va contando en sus diarios. Es pornográfico. Y encontró aquel salmo en el que, ya no recuerdo qué, el salmista clamaba a Dios por la dicha de los impíos. ¿Cómo es posible que los impíos vivan tan bien? Y sin embargo yo, que soy fiel, estoy aquí fastidiable y tal. Bueno, y ahí vio él reflejada la condición propia. En los salmos siempre encuentra lo que necesita. Es verdad. Dicho esto, además de eso hablaremos del gobierno. Claro. Los salmos, bueno, es que las sagradas escrituras son muy desconocidas. Es verdad. Si sale usted a la calle con un micrófono y pregunta por el deuteronomio, por el Levítico, por el Génesis, le preguntarán si es una forma... No, son los nuevos fichajes del Real Madrid. Tres brasileños. O el nuevo jabón de lavadora, Levítico. Muy puñetera idea. La ignorancia es solamente comparable con el desconocimiento ya. ¿Por qué un clásico es un clásico? Porque vale para siempre. Claro. O sea, con lo mismo con los griegos. El otro día, pues fue genial. Estaba escuchando a un abogado de Plaza de Castilla, ¿no? O sea, va a tener a treinta y pocos. O sea, el típico tío ya formado, eficaz, inteligente. Bueno, ese tipo de profesionales que da la España contemporánea. Bueno, y cuenta el tema de las preferentes, ¿no? Él era abogado de preferentistas y dice que todo va muy bien. En un solo día la audiencia había dictado, la audiencia no, Plaza de Castilla, los juzgados, treinta y cinco sentencias favorables a los preferentistas y dice, vamos, y esto tiene que seguir así. Yo creo que esto ha sido un camino. Vamos, tendría que pasar una hecatombe, una catarsis. Bueno, cuando alguien habla de estos términos, es decir, no era un idiota el que estaba hablando. Era un tipo bien formado, magnífico, profesional, pero no tenía ni la menor idea de lo que es. Ni una hecatombe ni una catarsis, claro. ¿Y esto qué es? Esto es falta de cultura clásica. Y es muy interesante. Efectivamente. Pero bueno, no es solo falta de cultura clásica. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros probablemente deberíamos hacer es una buena catequesis. No, una catarsis. En vez de una catarsis, que ya la hemos hecho, en nuestro caso ya hemos hecho la catarsis depuradora. Lo que... A cualquier purgatorio le llama catarsis. Lo que tendríamos que hacer es evitar la hecatombe y hacer un buen curso de catequesis y apologética. ¿En el club de amigos? No, 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 yo creo que en la televisión. Sí. Imagínese que encontramos un cura con fuerza y simpático y que tenga sentido del humor y... Aunque tenga 90 años, me da igual, pero que conecte con la gente y les explique el catecismo. Es una cosa tan sencilla como el catecismo. Pues igual, desde el punto de vista de la información, también es interesante. Eso es información. Estoy pensando yo... De fondo. A un cura de ese perfil y no de 90, sino de 30 y pocos tengo. ¿Sí? Ah, otra cosa es que quiera venir a contar. Pero que sea capaz de sentarse con cinco niños de 10, 12, 14 años que le pregunten de todo y les conteste. Y con cinco adultos y con cinco políticos incluso. ¿Lo tiene usted? Sí, sí, sí. ¿Me lo presenta? Vamos a llamarle a ver dónde está, que no sé dónde parará. Bueno, sí, sí sé dónde parará. Pues le llamamos. Paco, si me estás viendo, te voy a meter en un jadeo que le hablas. Paco, vamos a hablar pronto. No sé quién eres, Paco, pero te vamos a liar. A ver si se deja. A ver si se deja. Ojalá. No, 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 un tipo fantástico. Nada más, es una persona que tiene, ¿cómo decir? ¿Viene sentido del humor? Todo. Pues no me diga más. Y vida propia. Porque el catecismo yo creo que hay que explicarlo con grandes dosis de sentido del humor. No así los salmos. ¿Eh? Los salmos es más difícil. Un poquito más severos. Bueno, el círculo de empresarios vascos. ¿Vascos? Vascos. ¿Anda? Sí, hay empresarios vascos. El círculo. Ya, pero... ¿Y ahora qué decir? ¿Han dicho algo sobre Cataluña? Sí. No. Sí. Qué bueno, ¿qué han dicho? Pues han dicho lo siguiente. Se manifiesta en contra de la independencia. Han presentado una declaración institucional que está ya en Gaceta.es, si no me equivoco, el texto entero, en la que piden a los votantes que no respalden la opción independentista, porque este proceso conllevaría un grave perjuicio para todos. ¿Eh? Lo que están diciendo es, para Cataluña lo que hace falta es un sistema como el Vasco. Eso es lo que están diciendo. Cupo, IRPF, Cajada de Seguridad Social, todas esas cosas. Bueno, que hagan los números, yo... es que parece que no salen. Pero vamos, también Andalucía y Extremadura deben de bien empezar a hacer los deberes. Bien. ¿No? Bueno, sí. Un poquito sí. Absolutamente. Y empezar a gestionarlo con más seriedad y con más rigor, porque si no al final los demás acaban un poco hasta el moño. Bueno, y esto que dice el jefe, no es un juicio peyorativo, como se estila en ambientes separatistas catalanes, sobre Andalucía y extremeños, que son los que han levantado Cataluña y el País Vasco en estos últimos 80 años. No, los políticos. Es que parece mentira que con toda la creatividad, iniciativa, energía que hay en Andalucía y en Extremadura, y no tienes nada más que ver a su gente, sus comunidades, permanezcan a la cola por culpa de unos políticos que prefieren... Pues con 50% de paro juvenil. Pues claro. Es decir, con todos marchándose de allí porque no tienen ninguna posibilidad de encontrar nada en esa tierra. Señor. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De los catalanes? No. ¿Responsabilidad de los andaluces y extremeños que gestionan aquello? Rigurosamente así. Claro. Bueno. ¿Usted sabe quién es Carmen López? Joder, Carmen López deben ser el nombre y el apellido más frecuentes de España. Yo conozco a dos y además dos chicas fantásticas, todo se ha dicho. Pero de la que hablamos es de la otra. La tercera. La tercera. Concejal de Ciudadanos en Castilleja de la Cuesta. Hombre, esta es la que se guiría a Chicago. Claro. Castilleja de la Cuesta es un pueblo conocido en la historia porque, si yo no recuerdo mal, allí murió Hernán Cortés. Sí. Cuando estaba ya a firmar. Pues esta muchacha, que es de Ciudadanos, salió elegida concejal o concejala por el ayuntamiento de las últimas municipales. En estas se fue a vivir a Chicago. Chicago. ¿Es Illinois? Illinois. Estado de Illinois. En los Estados Unidos. Los Grandes Lagos. Y ha pedido por escrito al ayuntamiento que le pague los billetes de avión para poder seguir ejerciendo su labor como representante público. Es decir, yo voy a lo primero. Sería más interesante si hubiese sido al revés. Si ella fuera a concejala en Chicago. Hombre, pues sí, la verdad. Y hubiera pedido que le pagaran el billete el ayuntamiento de Chicago para ir a Villanueva de la Cuesta. Ah, no, no, no. Castilleja. Castilleja de la Nueva. Es que con toda seguridad se lo habrían pagado en Chicago. En Chicago. No es tu reclamas en Chicago. Por favor. ¿Cómo no te vamos a pagar el billete a Castilleja de la Nueva? O sea, de verdad, hay gente que tiene un rostro. Bueno, eh, eh. No, pero yo supongo que había cámara oculta o algo. Eso lo ha hecho para llamar la atención. No. Para salir en la foto. No, y, bueno. Lo ha hecho de verdad. Sí. Terminamos la historia y es importante subrayarlo también para dar a cada cual lo suyo. Que Ciudadanos ha abierto expediente de expulsión a esta mujer. Eh. Y se le ofreció un plazo de cinco días para presentar alegaciones ante la expulsión y le invitó a presentar su dimisión como concejal y dar paso a otro número de la lista electoral. Que viva más cerca. Que viva más cerca de Chicago. Que viva más cerca de Chicago. Que viva más cerca. Lo que es revelador es la naturalidad con la que... Carne. No. Cualquier español normal se comporta como casta. Usted se acordará, porque ya tiene edad de acordarse, cuando los jerarcas... 58 años. Pues eso. Los jerarcas de la última fase de movimiento, los que luego hicieron la UCD, iban a comer en un restaurante en Madrid y tal, y dejaban allí la cuenta y daban, paga falange y se marchaban. Pero entonces es un poco lo mismo. Es decir, el espíritu de paga falange ha permanecido. Pasó de la UCD al PSOE y del PSOE ya se ha extendido universalmente. Bueno, Rosa Solsona de Madrid. ¿Qué dice? Es una amiga a la que nos piden que la saludemos. No sé quién me lo ha pedido porque Madrid yo he promulado. Rosa Solsona de Madrid. Rosa Solsona. Saludos. Un beso. Rosa. De Urico, que está aquí, y otro mío. Y otro mío. Y de Eduardo, que también. Y otro de Eduardo García Zara. De Ocajo y Algarra, ya no me comprometo. Va a ser usted la mujer más asustada de España. Ya no me comprometo. Y bueno, vamos a ver. ¿Puede haber gente todavía que no se haya dado de alta en Internet de Economía y Energía? Esparza. Rosa Solsona. O sea, estamos a viernes. Estamos a viernes. Estamos a viernes. El viernes es el día perfecto para decir, no, la semana que viene ya por fin voy a ahorrar dinero en la luz. Hasta ahora no he querido ahorrarlo, pero ya la semana que viene he decidido ahorrar dinero en la electricidad. ¿Qué tiene economía y energía? Y me digas, que no quiere usted ahorrar dinero. Bueno, pues nada. ¿Qué tiene economía y energía? 9-1-1-9-3-1-6-0-0. De lo que usted ha pagado de luz y de gas, el tramo de la factura comercializable puede ahorrar dinero. De eso se trata, de eso que le ofrece InterEconomía y Energía. De eso que usted paga, bajarle en ese tramo. Y a nosotros nos ayuda. Nos ayuda porque esta es una iniciativa de InterEconomía para encontrar vías de financiación independientes. Y de crecimiento. Y de crecimiento de esta casa. Para que llegue hasta el último rincón de España otra vez. Bueno. Esta señal. Mantenimiento y crecimiento. Y si no han llamado, es viernes y no han llamado, han hecho ustedes muy mal. InterEconomía y Energía. 9-1-1-9-3-1-6-0-0-0. Lo que les agradecemos mucho que llamen y que nos ayuden. Que eso vale la pena porque va a haber que dar muchas batallas. Muchísimas. Así como los húngaros. Vamos a parecer húngaros. Bueno, ahora son los croatas los que les están dando. Ahora los croatas. Claro, porque es que de repente... También son católicos, ¿no? Lo de Croacia, ayer lo dijimos aquí que iba a pasar porque es que era evidente. Es decir, Croacia ve lo que hay y abre fronteras. Claro, tiene que pasar por otro lado, por aquí. Y decía la mayoría mediática, oh, qué generosidad era de los croatas que deja pasar por su territorio a los refugiados. O sea, generosidad nada. Que salgan fumbando. Claro, bien. Les hacen la ola para que se vayan. Bueno, pues no. Han vuelto a reponer controles fronterizos, como es lógico, y a despegar al ejército. Porque ya la cifra de refugiados es inasumible. Y ahora tienen que llegar a Eslovenia, donde vamos a encontrar exactamente el mismo problema. Y hay que sobrayar una cosa muy importante una y cien veces. Eso que está llamando la prensa canallesca, cerrar fronteras, no es tal. Significa limitar el paso por los controles fronterizos. Controlar el paso. Es decir, que la gente no pueda pasar por otro sitio que no sean los puestos fronterizos. Y allí pides a usted que refugia o no. A ver, si pide derecho de asilo, pídalo. Y los que no lo pueden pedir porque venían de otro sitio, no pueden entrar. Pero eso es la ley de la Unión Europea. Es eso lo que está pasando. ¿Ha visto el último debate entre los conservadores, los candidatos conservadores? ¿De Estados Unidos? No, Marjorie. ¿Los republicanos? Sí. Pues lo estaba viendo de reojo. Le ha dado un repaso a la señora esta que fue CEO de ATT y de Hilder Packard. A Donald Trump, importante. ¿A Donald Trump? Es cada día más tonto Donald Trump. Quiero decir, Juan Ríos no es porque es un tipionario. Es un mentúo. No, es un mentúo. Pero desde el punto de vista... Uf, qué bocazas y qué... O sea, no toda la gente que vale para hacer dinero vale para todo lo demás. No, claro. Este es el tema. Claro, es un insultador. Eso es una cosa tremenda. Se ganaría la vida en el Club de la Comedia. Bueno, pues esta mujer le ha pegado un repaso. Lo ha dejado vuelta a la idea hasta el punto de que ya se perfila como una de las posibles candidatas dentro del Partido Republicano. Además ha hecho un discurso sobre el tema del aborto. Bueno, buenísimo. Que vamos a ver si rescatamos y traducimos. En Info Vaticano están trabajando en ello. Muy interesante. Eso es precisamente la parte del vídeo que... Y bueno, y estamos ya cerrando los cursos de tablet y de uso de smartphones y tablet. Club de Amigos de Intereconomía. Teléfono. Estamos cerrando el tema de los viajes, el concurso de Muz. Ah, sí. Campeonato de Muz. El ciclo de charlas de Fernando Paz. Que el jueves presenta aquí. Sobre la historia. Sí. Bueno, y todas las actividades del Club de Amigos que vayan llamando porque se lo van a pasar francamente bien. Y van a sentirse acompañados de gente maja e interesante y de las mismas ideas de ustedes. El Merde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional. Y además podrás disfrutar de hasta tres meses gratis. CaixaBank. Tú eres la estrella. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural. Artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza. Disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo.